Bien, amigos, seguimos en Revista de Sociedad y anemos en el blog Dossi. La veridad es que si está bien parlante de choyes y de dones guapes, pues ahora tenemos a la joya de la corona. Ana Arnau, que últimamente es prodigaba muy poco el plato de Revista de Sociedad. Ana, ¿qué tal? Muy bien, la verdad, fenomenal. Y hoy especialmente contenta, feliz, ilusionada y muy nerviosa. Muy nerviosa, ¿por qué? Pues porque estamos de estreno hoy, yo como en las grandes estreno mi sección, por fin. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, un detalle que en este programa de joyas hayas traído esos dos zafiros. Uy, agua marina mejor. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Estrena sección, ¿eh? Estrena, atención, porque no es una sección igual, se vale. La sección, ¿eh? La sección, ¿eh? Ana Arnau. La sección estrella de Ana Arnau. Se llama Cámara Fija. Es nada, una sección de entrevistas muy curiosas, muy divertidas, o bueno, por lo menos yo me lo paso genial, a personas muy destacadas de Valencia, de la ciudad de Valencia. Bueno, ¿y en quién va a comenzar el primer Cámara Fija? Hemos tirado la casa por la ventana y hemos empezado con una leyenda del Valencia Club de Fútbol, Miguel Ángel Angulo. Miguel Ángel Angulo, que todos ustedes recordarán ver ser, yo creo que el jugador más polivalent que ha donado el Valencia Club de Fútbol. Tan jugaba como de davantero y ficaba gols, como de lateral derecho y él se evitaba, ¿no? Es una leyenda, de verdad, no nomes a nivel exporio, sino también a nivel social, Miguel Ángel Angulo. Por supuesto, y además estuvimos en el Mercat de la Reina, que ha sido donde hemos hecho este set de Cámara Fija. Edi, como anfitrión, estuvo de 10, nos hizo sentir como en casa y bueno, yo ya estoy por pedirle que me ponga un chester ahí para mis entrevistas. ¿Qué me dius? La madre que va. ¿Cómo viene? Bueno, pues mira, si estuvo de 10, Angulo portaba el 10, el dorsal número 10. Exacto. Mira, qué paralelisme, la veritat es que... Ana, lo vemos o que... sí, lo vegem, ¿no? Sí, sí, tengo muchas ganas de compartirlo con vosotros. Hoy he quedado con una leyenda del Valencia Club de Fútbol. Miguel Ángel Angulo está llegando ya al Mercat de la Reina. Eduardo Criado, como buen anfitrión, le da la bienvenida. Asturiano de nacimiento y valenciano de adopción. Mítico todocampista de la época dorada del conjunto blanquinegre. Hoy, el objetivo de Cámara Fija enfoca a... Miguel Ángel Angulo. Sí, de pequeño me llamaban Cánquer. Pues seguramente haya sido cuando me hayan expulsado de un campo. Yo creo que es el momento donde más vergüenza ha pasado. No sé, me gusta estar en casa, hago cosas cotidianas. Mi peor defecto yo creo que es que soy muy cabezón en muchas cosas. Creo, no lo sé, creo que hago bien la fideuá. Con una sonrisa y con la comida también. Bueno, pues a toda aquella gente que es capaz desde la nada, hacerse un hueco en la vida a base de trabajo. Siempre he pensado en volar y en ser el más rápido del mundo. Yo creo que Flash. Yo creo que Nueva York. La canción de mis hijos cuando están peleándose. Gritos, peleas, es estresante a veces. Con cualquier mujer que sea capaz de entretenerme y de pasarlo bien. De alguna de vaqueros, yo creo. Un amigo cualquiera suelo salir de casa temprano para ir a jugar con mis hijos al parque. Muchas veces escuchar música o ver una peli. Dame un beso. Yo creo. Siempre positivo. Todos conocíamos a Angulo, pero no a Canque. Un hombre optimista, familiar, hogareño y tranquilo. Mientras los demás niños querían ser futbolistas, él soñaba con volar y ser el más rápido del mundo. Tanto como Flash. Miguel Ángel, quiero probar esa fideuá. Ya sabes, en el Mercat de la Reina. Misma hora y mismo lugar. Pero a ver, Ana Arnau, pero cuánta ternura en esta entrevista, ¿no? ¿A que sí? Bueno, que tiemble en Risto y Bertín, ¿eh? Que he llegado yo. Atención, pero es que en cuarentena, el Miguel Ángel Angulo me es personal, ¿no? Al que no veo en de normales cámaras. Y es un encanto y la verdad que estoy encantada de poder haberle conocido, que se hubiera mostrado con nosotros tal y como es él y es súper cercano. Mira, vas a decirte una cosa, Ana Arnau. A mí me ha encantado. ¿Cuándo me vas a invitar a tu sección? No, pues que sepas que vas a tener cola, ¿eh? ¿Ah, sí? Pero tú sabes que eres de mis favoritos o mi favorito incluso. Bueno, bueno. Y te voy a guardar un lugar muy especial. En tu corazón. Exacto. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos en el segundo capítulo, el de Cámara Fija, Ana Arnau. ¿Lo puedo avanzar? Debes, yo qué sé, debes, ¿no? Yo tengo ganas de saberlo. Imagina que los tres amigos están bien. Vamos a tener a Carmen Alcaide. Carmen Alcaide, ¿eh? Que también muchas veces pasa por el programa, por la revista de Sociedad, pero tal volta esa Carmen Alcaide más persona no la han conegut con tanta el personaje, ¿no? Y además es divertidísima. O sea, yo creo que fueron como una media hora de estar con ella y no poder parar de reír. Agujetas me salieron el día siguiente. Bueno, muchas ganas de ver esa cámara fija en Carmen Alcaide. No se la perden las próximas semanas.